Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, Amén, Amén. Amén, Amén, Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, Amén. Amén, Amén. Amén. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompaña donde quiera. Amén, Amén. 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 La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo Sean con todos vosotros, amén Gracias por ver el video